Que son los ganadores de la casa que rifamos la otra semana No son ellos, no, ellos son los instructores Instructores y maestros que les enseñan a nuestros niños un buen oficio Un buen oficio de mariachi Aplauden a ellos, cualquier aplauso Vénganse por acá, allá en nuestro amigo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Felipe Díaz ¿Cómo se llama? Felipe Díaz ¿Cómo se llama? Felipe Díaz Oye, ¿tú sabes cómo me llamo yo?